un lindo masajito es lo que usted necesita para que se olvide de ese peter pan tal vez tienes razón el pasado igual que cuando robó su tesoro mi tesoro y se burló de usted y fue un buen ejemplo cuando convenció para que le bajara los pantalones justo en frente de la tripulación hay que encontrarlos y me llevo al delirio detesto a los cefalópodos y gracias hay bestia marina fuera de aquí largo dije con todos tus brazos deberías avergonzarte al menos el cocodrilo tenía modales